Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a padre de familia en búsqueda de cosas. Continuamos con el evento Quahawk Anime Convention. Y es que estamos con la última misión de la segunda fase. Y por lo tanto me llevo 5 almejas doradas al terminar esta misión. Taikin de Convention by Store parte 7. En el que vemos a Far Service Lois que ya la tengo en mi ciudad. Y a Academy Chris que he terminado sus misiones de presentación. Por lo tanto todavía me quedan hacer las misiones de presentación de Super Fighter Joy. La North Joe Average Joe parte 3. Las misiones de presentación de Attack of Brian de Muscle Brian. Y las misiones de presentación Lois at You Service de Fan Service Lois. Pues vamos a ver que se nos presenta la tercera y última semana del evento Quahawk Anime Con. 7 días para terminar y a ver como van las misiones que nos dice Peter Griffin. Por ahí aparecerá junto al anime fan Quahawk Mair. ¿Este va a ser el personaje que tenemos que conseguir? Ojalá. Vamos con la anime Frey parte 1. Donde Quahawk Mair es un enamorado de las anime con. Vamos que The Otaku Senpai ha llegado. Ahí tenemos como se elimina a este personaje. Vamos a tener que completar una orden del Anime Academy. Por ejemplo esta. Para recibir esos 3 documentos. Y vamos a ver. Tenemos a Lloyd que quiere ser una celebrity. Pues vamos a ver que hay que hacer. Sí. 6 horitas para conseguir un nuevo recurso. Bueno con esto completaríamos esa primera misión. Pero ojo que Peter nos da otra nueva misión. Y esta ya. Mira. Llega Sensei Carter. ¿Puede ser también personaje? Sí. Tenemos que desbloquear a Sensei Carter. Para recibir las misiones de Sensei Apprendits. Pues este Sensei Carter. Ahí le tenemos. Le hemos encontrado. Y necesita todos estos objetos. 10 Shaddy Backstory. Se consigue despejando mediocre manga artist. Ahí ver. Necesitamos. A los personajes de siempre. A este fantástico Chris. Y a Super Factor Joe. Que a ver dónde está. Aquí. Perfecto. Pues entonces. Vamos allá. Con. Este recurso de Sensei Carter. Con el mediocre manga artist. Pues bien. Mandamos al Academy Chris. A Super Factor Joe. Y necesitamos para eliminarle. Los 3 objetos de Live Action Adaption. Con Peter. Con Stewie. Con Chris. Con Brian. Con Sensei Carter. Con Anima Fan Quasmeyer. Encontrándolo en la Convention Boots. Fabricándolo en la pagoda. Y también en Anime Academy. A ver dónde está. Aquí. Menos mal. Bueno. Pues recibimos 3. Entregando estos 2 objetos. Y entonces ahora sí que podemos por fin luchar contra este mediocre manga artist. Tiene 4 de poder y 9 de vida. Así que vamos allá. Esta es la batalla. Nos ha quitado 4 a cada uno. Ha dado un golpe fantástico. Crítico. Me han eliminado a Chris. Pero bueno. No importa. Ya se recuperará. Y por lo tanto acabamos de conseguir. Estos primeros recursos. De Sensei Carter. Muy bien. Más cositas para Sensei Carter. Pues de estos necesitamos 10. Y acabamos de recibir 1. Tenemos por aquí. 20 Dark Clothes. De Carter Action. O del Die Cleaning. Y la pagoda. Esos edificios también. Hay que conseguirlos. Para construirlos necesitamos. Esos cómics. Y otros objetos que nos pedirán que luego vemos. Necesitamos 23 fanar. Para ello tendremos que mandar a Meg. A Lois. Al Doctor Tag Expert Show. De la pagoda. Y al Body Pillow. También de la pagoda. Necesitamos 19 Fairs. Consiguiendo lo despejando Kid Fan. Bueno. Ya aparecerán. Ahora lo echamos un vistazo. Es fácil de eliminar estos personajes. Y después necesitamos. 3 Dagger. Despejando Otaku Senpai. Aquí está el Otaku Senpai. Tiene 16 de poder. Y 20 de vida. Bueno. Como ahora ya tenemos eliminado el Academic Chris. Seleccionamos solo a Super Fighter Joy. Y como tenemos demasiados documentos. Pues los enviamos sin ningún problema. Aunque nos eliminen a Super Fighter Joy. Pero le hemos quitado bastante de vida. A este Senpai. Le hemos dejado con 8 de vida. Pues en la siguiente batalla. Nos lo cargaremos y conseguiremos esos recursos. Muy bien. Pues esto es lo que da de sí. Este Senpai Carter. Nos faltaría entonces. Todos esos recursos. O bien. Los conseguimos todos a la vez. Por 1640 envejas doradas. Que va a ser que no. Cuando tengamos todos los recursos. No solo desbloqueamos al Sensei Carter. Sino que además nos dan un trofeo. Para utilizarlo. En. El Museo de Cuajo. Bueno. Pues ya tenemos algo. Que construir. En la Anime Convention. A esos son los 4 edificios. Que decíamos. Que para esta tercera semana. Que nos traen al recurso de Sensei Carter. Pues ya podemos fabricar. El Cosplay Tree Cleaning. Allá vamos. Primer edificio de esta tercera semana. Ahora te recuerdo. Todos los que he conseguido. De la primera y de la segunda semana. Ahí está. Colocamos. Este edificio. Que cada 4 horas. Nos dará ese recurso para Sensei Carter. Bueno. Pues los. Edificios que he conseguido. Tras esta primera y segunda semana. Son. Este fantástico. Training Arena. El Griffin Moving House. No sé si me quedaré. Con el Anime Academy. Y con el Anime Convention. Eso ya. Veremos a ver más adelante. He conseguido también. Este. Tournament Stadium. El Manga Store. El Anime Billboard Building. El Shonen Haider Salon. Y el World Quajo. Todos estos habrá que colocarlos luego. En cualquier sitio. De. La ciudad. Bueno. Pues quedan estos. Siete días. Vamos a ver. Porque el Anime Fan. Quagmire. Seguramente cueste. Almejas doradas. Efectivamente. Doscientas setenta. Y no me las voy a gastar. Qué lástima. Porque tengo doscientas cimundy tres. No por otra cosa. Es que no tengo las doscientas setenta. Así pues. Estos serían todos los personajes. Para completar la colección. De Quajo. Anime. Convención. Pues nada. Vamos a terminar. A ver si hay por aquí. Esos chiquitines que aplastar. Qué raro que no hayan salido. Vamos a recoger. Todo el dinero y experiencia. Que hay por Quajo. Con la aspiradora. De consuela. Y terminamos. Recogiendo recursos. De todos los personajes. Que tenemos. Disfrutando de este evento. A ver si ahora salen los fans. Y nos lo cargamos. Para que. Veas que es fácil. Con esos documentos blancos. Que también hemos conseguido. Ese es. Y aquí faltaría. Recoger el progreso. De Muscle Brian. Bueno. Qué más hay por aquí. Hombre. La ruletita. La Spinguin. ¿Dónde puedo conseguir un personaje? Al James William. Button Tooth. Tercero. No creo. No creo. Pero. Podría haberme llevado. Las almejas doradas. Y tampoco. Bueno. Vamos a ver si ahora. Hay esos. Fan. Parece que no. Los Kid Fan. No aparecen. Qué raro. Suelen venir por aquí. Por la derecha. Pero bueno. Pues. Los habré cargado antes. Y tardan. Entre 4 y 6 horas. Recargarse. Pues. De momento. Lo dejo aquí. Estamos. En la última semana. Del Quahawk Anime Convention. Vamos a ver si conseguimos. A Senpai Carter. Por lo menos. Ya que Anime Fan. One Mind. No lo voy a comprar. Te deseo. Lo mejor. Que consigas todos los premios. Que te diviertas. Sobre todo. Y yo aquí sigo. Jugando. Disfrutando. E investigando. De padre y familia. En búsqueda de cosas. Hasta luego. Y yo aquí sigo. Y yo. Y yo.